Bueno, señores, les invitamos cordialmente a mantener la sintonía con el Meridiano BTV, como siempre hay todo un concepto de programación para su disfrute. Miren, en el día de ayer el periódico El Nacional, en titular de primera plana, trae la información de que en el país se juegan 10 mil 500 millones de pesos en lo que son las bancas de lotería. Creo que este es un tema interesante y que sirve para ser debatido y me gustaría así escuchar la opinión de mi compañera la condesa sobre este comportamiento del dominicano con relación a los juegos. Me llama mucho la atención que hayan 65 mil bancas ilegales y 30 mil y pico, casi 31, que sean, que estén trabajando de forma legal. Pero sí, el dominicano acostumbra mucho a jugar en las bancas, a jugar el palé, que a jugar la tripleta, la lotería nacional. Incluso mi papá, papá José, le encanta jugar sus palés de noche y tiene una suerte para sacarse muchísimas veces e incluso juega esas loterías millonarias de los Estados Unidos porque él se crió en los Estados Unidos. Yo no, yo nunca he sido de jugar la lotería, salvo algún día que se me ocurra que uno esté en una church, uno la pueda jugar. Y estoy en un grupo de colaboradores, de colegas del sector inmobiliario, se llama el coro del teteo. Y a veces una del grupo dice, le voy a jugar la loto a todos y cada uno entonces le pasa el dinero y ella manda el papelito de la loto. Rocina, un abrazo, hay que seguir jugando la loto porque en estos días hubo uno de los ganadores que se sacó unos cuantos millones y el boleto ganador fue en una banca en el sector que yo vivo, que es Renacimiento. Y yo, bueno, pues yo voy a tener que jugar mi loto, más a menudo. Bueno, a propósito de esto, vamos a hacer una conexión con nuestro compañero Jesús Gil Maza, quien tiene una nota muy interesante desde la calle de Santo Domingo sobre este tema. Adelante Jesús Gil Maza. Bueno, mis amigos, aquí nos encontramos en un popular barrio del Distrito Nacional para darle continuidad a las informaciones de los últimos días. En este caso vamos a resaltar las portadas del Periódico Nacional y la continuidad que se le dio en Meridiano 32, donde Odmías Ramírez, Alfredo de la Cruz y Domingo Bautista hablaban de estas portadas del Periódico Nacional sobre la ludopatía. En este caso, una de las portadas del Nacional nos decía que los dominicanos juegan 10 mil 500 millones en bancas de lotería y de apuestas cada mes. 10 mil 500 millones. Otra portada del Nacional también decía que en República Dominicana hay nueve bancas de lotería por cada escuela. Eso es un dato monstruoso. Nueve bancas de lotería por cada escuela. Y vamos a decir que después del 4% de las escuelas del Ministerio de Educación, se han construido muchas escuelas en este país. Bueno, yo tengo aquí una persona que me voy a emitir el nombre, pero voy a omitirlo, perdón, el nombre. Y nos va a hablar. Él es ludópata, es un jugador. ¿Cómo está usted? Estoy bien, estoy bien. Muy bien. ¿Por qué una gente tiene la necesidad de jugar diario? ¿Cuál es la necesidad? ¿Qué piensa una gente cuando se levanta para ir a jugar a una banca? Cuando se levanta, no. Desde que antes de uno acostarse ya está pensando para jugar al otro día. Porque están los sueños también. Sí, todos los días nos sueñamos. Todos los jugadores nos sueñamos todos los días. ¿Y cómo es eso que si tú sueñas con culebre tanto, sueñas con un vehículo tanto, ¿quién de...? Cada jugador le enseña un número. O sea, tú le cuentas un sueño a uno, otro te dice un número, el otro te dice un número, hasta que tú mismo tienes que calcular tu propio número, porque tú eres quien va a jugar a tu dinero. Yo, por ejemplo, me sueño ayer con una culebre y un caballo. ¿Usted sabe decir qué da eso? Otro dicen que la di que 13, culebre y caballo, otro 22. Entonces yo calculándolo bien, yo me sueño con eso y yo juego el 13. ¿Y no lo suma? 13 y 22, el 35. Puede ser. 13 y 23, el revés. Se suma hasta seis veces porque uno es ludópata. El jugador es ludópata que uno calcula muchísimo y es para uno joderse. ¿Usted cree en la apuesta primero? ¿Usted cree en las bancas, en los números? ¿Usted no cree que eso está pautado? ¿Usted cree que es de verdad? Uno supuestamente cree un poco, pero no cree. Porque imagínese, porque en el año yo juego todos los días. Todos los días. E incluso los niños míos a veces que andan sin comer, pues yo tengo 300 pesos los juegos. ¿Cómo va a ser? Creyendo que me voy a sacar. ¿Usted ha dejado su familia sin comer? Así mismo. No, yo. La mayoría de jugadores de los barrios hacen eso. ¿Pero usted no ha tenido el remordimiento antes, en el acto o después de hacerlo? Después que yo lo hago, la cosa es que me doy cuenta cuando me espero en los números. Que digo, miren los muchachos, los muchachos gritando de hambre y toda la cosa. Y yo he atareado. Entonces, vuelvo a hacer otro lío. Y si tengo que hacer una comida con carne, no la hago. Si no, para jugar una tarde. Eso voy. Usted hace el lío. No deja la comida en su casa. Pero entonces, para salir de ese hoyo, usted vuelve a jugar. No, vuelvo en la revancha. Que si consigo 400 pesos, juego 200 y dejo nada más 200 para la comida. Que comen hasta mal los muchachos como yo, creyendo que me voy a sacar. Juego los mismos números que jugué y vuelvo y me pelo. ¿Cuánto juega usted diario? 500, 600 pesos, dependiendo de cómo consiga. ¿Cuánto gana usted al mes? ¿Usted trabaja? Yo trabajo. ¿Cuánto gana de sueldo? 16 mil pesos. ¿Y usted juega diario 500? 500. A veces no tengo la mayoría de veces. ¿Usted sabe que usted está jugando 15 mil pesos? O sea, que cuando cobro mayormente es para eso. Un mal día me puedo sacar. Pero cuando me saco, no doblo lo que juego. ¿Pero no se le quita esa ludopatía? No, 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 porque una enfermedad no es yo. ¿Cuánto es lo más que usted se ha sacado? Yo, 5 mil pesos. 5 mil pesos. Voy haciendo el cálculo con usted. Si usted juega 500 promedio diario, estamos hablando de 15 mil pesos al mes, usted gana 16. Claro. ¿Cuántas veces al mes usted se saca? Una vez, a veces. A veces pasa el mes y no me salgo. Si juego el 23, tiran el 22. Y me sigue quemando así. ¿Y desde cuándo usted juega? ¿Cuándo le surgió eso? Yo soy un hombre que ya que te voy para 60 años, yo tengo desde los 16 años jugando números. ¿A quién vio jugando? ¿Con 15 en bicicleta? Ya a Google era enfermo en eso. ¿Lo mandaba usted mi mismo? Sí, me mandaba a mí mismo con un papelito. ¿En las bancas actualmente? ¿Usted ha visto menores jugando? Ellos van. ¿Qué van y juegan? Van en los barrios se ve eso, sí. En los barrios se ve eso. ¿Cuál es la actitud de un ludópata, de un jugador como usted, cuando pierde y cuando gana? ¿Cuáles son las dos actitudes? ¿Usted cuando pierde, qué hace, qué siente, qué dice cuando pierde? Cuando pierdo me da de todo. Puedo estar lleno del estómago, me da mucha hambre, me da de todo, 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 me da todo lo malo. ¿Y si gana? Cuando saco, me pongo a calcular, digo, pero yo jugué tan dinero que me estoy sacando. O sea, que no estoy ni doblando ni la mitad de lo que yo jugo. ¿Pero no deja de jugar? No, es una enfermedad, tengo que jugar todos los días. ¿Usted no se ha sentado alguna vez queriendo decir... Es analizar porque es un vicio, es una enfermedad. A veces yo quisiera dejar, mire, yo fumaba cigarros y yo fumaba cigarros porque le pedía a Dios. Pero eso de jugar números uno no lo puede dejar. Es peor que el vicio del cigarros. Es peor que todo lo vicio porque es un vicio. Hay gente que amanece con 100 pesos, que a veces no se cuentan con hambre en los barrios para jugarlo al otro día. Bancas. ¿Cuántas bancas tiene usted alrededor de su casa? Cuando yo me levanto al frente de mi casa hay una banca y cuando voy caminando en una acera, que se compone de menos de caminar de un minuto, hay 5 y 4 bancas. ¿Fían en las bancas? Fían cuando usted es buen cliente ya, cuando ellos ven que llevan ventaja con usted. ¿Usted ha cogido fiel? A mí me han fiel. ¿Cuánto es lo máximo que ha cogido fiel? No, 300 pesos. 300 pesos. 300 pesos. ¿Qué se gana uno con 300 pesos? Por ejemplo, una tripleta, un paleo, un directo, ¿qué se gana uno? No, depende de la tripleta, como sea. Si fue una tripleta, explíqueme. No, porque yo no le hago a 300 pesos, yo mayormente juego de números. ¿De números? ¿Directo? ¿Eso es directo? Sí, número, número. ¿Y cuánto le juego? ¿Un 100 pesos un número? 100 pesos un número. Ok. Ok. Las banteras, dígame, ¿es verdad que las banteras con el que se saca se van? Ay, maestro, ya no hay barra, la barra está en la banca. Es verdad. Fíjense que toda la bantera tiene un niño y dos niños, pero actualmente no tiene culpa para ese niño. ¿Cómo fue? ¿Cómo el trabajo? El 100% de la banquera, fíjense, tiene un niño y dos niños. Pero actualmente el 90% no tiene culpa para esos niños. Anda pa'l carajo. Entonces, ¿la bantera usted se saca 10 mil pesos? No, no, no tiene que caer en gracia y de que usted sea viejo ni nadie, los cuantos que caminan. Toma la barra, ya se prostituye en la banca. No, no, las prostitutas están en la banca de números. ¿Cómo va a ser? Sí, usted está en pronto de salida. Y yo le vi todo buena con el gol. No, es bonita, es mucha bonita, la mayoría son bonitas, sí. ¿La banca para eso? Sí, porque eso no le da, lo que ya la banca no le da para eso, para mantener eso. Porque imagínate, tienen que pagar a casa. Aunque sea un cuartico, por lo menos lo que paga es que tienen que pagar 6 mil pesos. Y la comida del mes, y la leche del niño. Que la mayoría que tiene el niño, tampoco el papá no lo vaquea, no le da nada. Entonces ya tienen que jocir a eso. Yo la he visto bebiendo, dice que chupan muchísimo. Todita beben, del 100% a 90% de la banca de la banca de la banca. ¿Chupa? ¿En ninguna banca no tiene baño? En ninguna banca hay baño, pero ellas hacen un rejuego. Ellas siempre tienen medio galoncitos, se abajan y ahí lo tiran. Y después lo contienen y lo tiran. Se ponen a mirar para los lados, que no pase gente, y lo tiran con agua. Ay, gran poderoso, gran poderoso. Bueno, señores, aquí hemos hablado, hemos reservado el nombre y la imagen de este caballero, que ha sido muy honesto. Le agradecemos. Gracias a Cabañas 047, un oasis en pleno corazón de la vega. Valle y visite la cabaña para grupales también. Para más de 20 personas, usted puede entrar y celebrar lo que quiera. 047 y Asadero Doña Pula. Asadero Doña Pula llega también, gracias a ustedes. Recuerden que en esta semana, la próxima, se está inaugurando Asadero Doña Pula. Santo Domingo, antes de llegar al aeropuerto, a cinco minutos del Aeropuerto Internacional de las Américas, José Francisco Peña Gómez, está Asadero Doña Pula. Muchísimas gracias, hermano. Seguimos con más allá, muchachos. Bueno, Domingo, yo me imagino que las banqueras han de saber quién es el señor que estaba de espalda, porque lo conocen de espalda, conocen su voz, y ellas le van a cobrar que él haya dicho públicamente los truquitos de la banquera. Eso no se hace, mi don. Eso es lo que se sacan dinero. No, 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 con todo, todo. Yo me refería a lo, tú sabes, a lo del medio galoncito. Ay, no, eso no se hace, mi don. No la delates, por favor. Bueno, ciertamente que este tema ha creado revuelo en la sociedad dominicana porque no se tenía entendido que 10.500 millones de pesos se juegan en bancas de lotería. Y lo que yo nunca he entendido es, ¿cómo hay bancas ilegales? ¿Cómo es eso? Porque uno conoce la ley. No están reguladas. E incluso se dice, a mí no me consta porque yo no lo he visto, que esas bancas que están irregulares, exactamente, normalmente pasa una persona a recoger su bronita para seguir trabajando ilegalmente, porque si no se la cierran. Y están operando de manera física, con estructura. Pero claro, Domingo, pero claro, Domingo. Y entonces, ¿por qué no se actúa frente a ellas? Pregúntele usted a las autoridades. Bueno, lo que pasa es... Con poder, porque si son 65.000 bancas. Vamos a suponer, cálculenme por ahí, 65.000 bancas a mil pesos. Estoy poniendo un número bajito. Que cuando pase el inspector, que diga, ¿dónde está su permiso? ¿Cuánto? 65 millones de pesos. ¿Todo ese dinero se mueve en torno a ese círculo de la banca? Ay, yo no sé, Domingo. A mí no me ponga a decir ese tipo de cosas y me meten en lío que no quiero problemas ni con la banquera ni con los banqueros. Mira, hay un dato también que es importante resaltar. El Estado dominicano como tal, pues recibe un impuesto de los premios. Claro, pero no entiendo por qué no se legalizan esas 65.000 bancas que están de manera irregular, porque entonces sería un ingreso para el gobierno, para el Estado. ¿Y por qué no se hace? Ah, no sé. Pregúntele usted. ¿Quiénes son los dueños de esas bancas? Váyase usted a las calles. Ay, pero ¿cómo que quiénes son los dueños de esas bancas? ¿Pero tú no sabes? No, no sé. No sé. Pero tú no sabías que en el Congreso hay muchísimos banqueros. No me digas. Dueños de bancas. ¿Senadores y diputados? Yo no lo sé exactamente cuáles son. No sé sus nombres, pero los hay. Bueno. Pero yo te voy a decir algo. ¿Tú recuerdas el fallecido Juan de los Santos? Era propietario de muchísimas bancas. Otro candidato del PLD de Santo Domingo Este, Luis Alberto, es propietario también de muchísimas bancas. Y así hay muchísimos funcionarios y personalidades que pertenecen a los extractos sociales altos también del Estado que tienen sus bancas. Lo importante es que la tengan de manera legal. No sé si ellos tendrán alguna de manera ilegal, porque tú sabes que si hay una persona que tiene dos mil bancas, puede ser que tenga miles, mil de manera legal y mil que no estén regularizadas, que no tenga su documentación, que no tenga sus permisos al día. Bueno, este es un tema a debatir. Yo creo que más adelante aquí en el programa pues vamos a abordarlo con expertos y conocedores de la materia, ¿no? Sería muy interesante ese tipo de programa, pero no vamos a tirar a los banqueros y a las banqueras encima. Bueno, señores, vamos a una pausa y al volver retornamos con nuestro compañero Rafael Padilla.